Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala condena a Pastor Evangélico a 18 años de prisión por agresión sexual a una niña de 11 años. El Ministerio Público informó que la Agencia Fiscal de la Mujer en Misco logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala condenara a 18 años de prisión a un pastor evangélico por el delito de agresión sexual en concurso real. El sentenciado es Oswaldo Salomón Solares Ramos, quien fue condenado a 18 años de prisión inconmutables por el delito de agresión sexual en concurso real. Según el MP, las investigaciones determinaron que Solares Ramos, usando la figura de pastor evangélico, ingresó a una niña de 11 años a una habitación y cometió el delito.